Semillas de papaya. No bote las semillas de papaya. Guárdelas en un recipiente y métalas a la nevera. Es un antiparasitario. Es excelente, es un diurético. No olvide que esto también mejora la función del colon. Es un producto natural, disintoxica, elimina gusanos, o sea, elimina parásitos, desinflama el colon. Es excelente para prevenir enfermedades intestinales. Ayuda mucho a evitar el cáncer del colon. Las semillas de papaya son excelentes. Usted las puede guardar en su nevera, en un recipiente de vidrio, y las va a comenzar a consumir. Utiliza de 7 a 10 semillas. ¿Qué hace? Las machaca, coge las 7 o 10 semillas, macháquelas con una piedra. ¿Para qué? Para que se disuelva, para que las pueda consumir en agua. No olvide, esto le va a ayudar a usted a desinflamar el colon, le va a ayudar a desinflamar todo su sistema intestinal, le va a eliminar parásitos, y adicional a eso, la primera enfermedad intestinal, les va a desinflamar el colon. Cuando ya las haya machacado, las va a echar en un vaso de agua. Un vaso de agua para tomar todos los días en ayunas. Todos los días se levanta, y lo primero que hace es tomar estas semillas de papaya por 30 días, y me hará el resultado potente para su organismo.